Solidariedade con pobo Saharaui! Solidariedade con pobo Saharaui! Que rinos rumorosos da costa perdescente, do rayo transparente, do brazi do lua! Que rinas santas copas, las dos de tu vida recupera paz, no veu ben compasado, o no nunca. Que rinos finidos, de deveninos astros, los lindos verdes castros, de valeros ochan. Onde sabes que te miento, hay lluvia borrudo de corno, despertado del soño, pobo Saharaui! Los voces generosos, a los amos que entenden, en pobo Saharaui! Los voces generosos, los voces generosos, los magisteria, los doctores de la fuente y el castigo. Los maisteria, los magisteria, ¡Gracias! ¡Fuerto! ¡Primeiro, primero! ¡Por la derecha, primero! ¡Sí! ¡Equimio! ¡Equimio! ¡Primeiro! ¡Viva! ¡In preventedza! ¡Poder Popular! ¡Ganista se ve! ¡Poder Popular! ¡Ganista se ve! ¡Poder Popular! ¡Gracias por ver el video!